Una característica prácticamente común para todos los clubes es la ausencia de ánimo de lucro. Vamos, a tomar por culo, toda la definición de todos. Mentira. La ausencia de ánimo de lucro. Claro, claro. O sea que no tienen ánimo de lucro. Entonces ninguno de esos clanes... Exacto, entonces... Porque todos tienen que ganar dinero, que les patrocinen y su puta madre. Pues fuera. Fuera, ninguno es club. A la, a tomar por culo, va a ser bastante, ¿no? A la izquierda hay uno. ¿Vale a encentes o no? Vale, pero me he equivocado, ¿no? En la clase no me la he cambiado. Hay uno en derecha, tengo uno en derecha. A la derecha saco a la uno, ¿eh? Muerto. Vaya. Bandera enemiga obtenida. Menos mal que saldan. Furry responde izquierda. Vale, vale, vale. Furry responde izquierda. Me ha aturdido uno en medio, ¿eh? Me han pegado el cuerpo con la aturdidora. Estoy cada vez. Lleva uno detrás por el EVP. Bandera enemiga... Derecha, 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 derecha. Buena. Me la he hecho. Ahí va. Por medio, el EVP. En su medio. En su medio, en su medio. Pistey, Pistey. Pistey, Pistey. Pistey, cáncer, libra. Pistey, buena, buena, buena. Cubre responde izquierda, venga. Yo lo cojo. Avanza, Frankie. Avanza tú. Estoy cubriendo responde izquierda, ¿eh? Otro, Tani. ¡Fuatro down! ¡Fuatro down! ¡Fuatro down! ¡Fuatro down! ¡Fuatro down! No llevo condicionamiento, ¿eh? Pero vamos, voy por medio. ¿Dónde? ¿Tomo? Hola. No ha venido ninguno por la izquierda, ¿eh? ¿Eh? Ah, vale. Perdona. ¡Hala! ¡Dereza, derecha, 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 derecha! ¿Te acuerdas por...? Vale, vale. Ya lo ha matado, Franco. No, no. Hay uno, hay uno en derecho en el EVP, ¿eh? Para que termine el EVP al menos. ¡Uno medio, piscina! Medio piscina, ese es el lateral. ¡Hostia, por la espalda, tú! Va a bandera, ¿eh? Buena, club. El portador enemigo ha caído. ¡Derecha, vale! ¡Sí, sí, sí! ¡Otro, otro, otro! ¡Otro, otro, otro! ¡Otro, otro se le da por derecha el todo, por derecha el todo, ¿eh? Por él te ha tocado, Carvan, te estoy diciendo. Vale, vale, que estoy esperando por si hay alguno más. Medio, me ha matado uno. Medio. ¿Qué? ¿Lo puede ser? Medio, 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 medio. En el EVP, en piscina. Ahí, 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 ahí. ¡Hala, tío! ¡Atención! El enemigo ha tomado nuestra bandera. ¡Sí, pero que nos maten más! Ahí está aturdido, ¿eh? No, 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 no. ¡Muy tocado! ¡Hay dos! ¡Atención! Tío. ¡Aturde, aturde, aturde! ¡Aturde! ¡Seco! ¡Joder, macho! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡En Zarrati! ¡En arcos! ¡Dos, dos, 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 dos! Vale, hay tres danza, chavales. Se va para adelante. Voy a mirar yo izquierda, ¿eh? ¡Ponte detrás de la piscina esa! ¡Es la clave! ¡Pues sigue por la falda, por la falda uno! ¡Soltamos su bandera! ¡Atención! ¡El enemigo ha devuelto su bandera! ¡Me meto por derecha! ¡Pues está ni tú, eres! ¡Tiene uno en medio! ¡Va a medio! ¡La caza de medio! ¡Se mete! ¡Ahí lo tienes! ¡Tenemos la bandera enemiga! ¡Qué grande es el Dani este, ¿no? ¡Muy por medio, chavales! ¡Nah, me ha tocado el barrio, me ha tocado el tío! ¡Me ha tocado el tío! ¡Muerto el de Dios, ese que está todo el día! ¿Sí? ¡Sí! ¡Toma, piñata, Dani! ¡Tire pa' base! ¡Tire pa' base! ¡Voy a hacerme por aquí! ¡Míralo! ¡Ahí está, nomás! ¡Tire a la derecha! ¡Ahí lo tienes, él lo tienes! ¡Tengo otro aquí, tengo otro aquí! ¡Tenía otro detrás! Es que no, es que te has dado, te has metido fatal, tío! ¡No sé por qué te has dado la vuelta! ¡No, no, Carmen! ¡Tenías que haber seguido! ¡Claro! ¡Pu, he escuchado algo! ¿Sabes de lo que me habéis dicho? Es que, tío, Dani, colega, si lo hubieras seguido, me lo hubieras matado. ¡Has fallo, tío! ¡Tiene a la doble, seguro, eh! ¡Te lo digo! ¡Pero bueno! ¡Que no se la hacía, tío! ¡Que no se la hacía! ¡Se ha puesto a correr! ¡Y yo le he dado! ¡Callaros ya, coño! ¡Muera, mami! ¡Muera, mami! ¡Qué grande eres con nuestra bandera! ¡Está segura! ¡Viene uno por aquí, eh! ¡No! ¡Por medio me viene uno! ¡Dos! ¡Vale, piscinas! ¡Hay uno en el PvP! ¡Vale, venga, buena! ¡Muy bien! Prepárense para la siguiente ronda No se puede Lo pasa que es francazo Como te ponga uno en la izquierda Detrás de la cosita esa No entramos ni hartos de sopa, eh Tomar la bandera No me voy a poner ahí para arriba No me voy a poner los objetivos Buenas noches en la izquierda No, la casa arriba, a la izquierda, coño No, no, va a tomar la bandera a otro Me encanta, estamos los dos aquí Madre mía, tío Bandera enemiga de vuelta Han capturado nuestra bandera Vamos a atacar por donde dice Franky, va Tenemos la bandera enemiga Sí, 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 yo estoy en piscina Me esquí uno, Martin, ¿eh? Por detrás ¡Martin! ¡Mira, Logan! ¡Dale, ya le he matado yo! ¡La piña, la piña! El enemigo tiene nuestra bandera ¡Buenas, Marti! Nuestra bandera está en la base ¡Natur, tío! Tenemos ventaja Bandera enemiga de vuelta Es imposible que nos mataran los dos, tío Buena, buenísimo, buenísimo Vale Está allí, está allí muy tocado, ¿eh? ¡No, otro por detrás! Cuidado, cuidado, chavales Creo que están en base, ¿eh? Yo creo Sí, sí, sí Están todos en base Están todos en base Están todos en base Me cago en la puta Medio, medio, dos El contador enemigo ha caído Tenemos la bandera en... Vale, buena ¡Martin, en ventana! ¡Qué buena! ¡Qué grande! Cubrí la izquierda Dani, izquierda y ahí Le sigo, yo sigo a Franky Tienes dos Sí, tengo dos Dos por izquierda Hemos tomado la bandera enemiga Cuidado, medio, cuidado, medio Ahí La esquina, la esquina Dani, la esquina Esta, esta, esta Viene por aquí también ¡Fuera, le he fallado! Está súper tocado Bajan dos, bajan dos, bajan dos El enemigo tiene... ¡Ni, vení! ¿Dónde vas? ¡Fuera! ¡Confirmado! ¡Fuera, tío! ¡Ya hagas el power si no me ha ido, tío! ¡No hagan relevo esta madre! ¡Han soltado la bandera! ¡No, cuidado con el relevo! ¡Cuidado con el relevo, eh! ¡Cuidado con el relevo! ¡El enemigo tiene nuestra bandera! ¡No, coño! Está ahí el que queda, solo ¡Atención! ¡El enemigo ha tomado nuestra bandera! ¡Hay otro, eh! ¡Y sacarle! ¡Y sacarle eso a la izquierda! ¡Cida, cuidado! Bueno, bueno, bueno En derecha En piscinas apuntando uno ¡Ah, chavales! ¡Son minuto 20, eh! ¡Buena, karma! ¡Él lo tienes, él lo tienes, él lo tienes! ¡Joder! ¡Estoy manco, tío! ¡Estoy manco, tío! ¡Cuidado a la izquierda, Martin! ¡Que me salen por el lado! ¡El tiene a la espada, tío! ¡El cabrón! Sigan presionando ¡En medio! ¡Soldados! ¡El enemigo mantiene nuestra bandera! ¡A sacarla! ¡Bandera enemiga obtenida! ¡En medio! ¡En piscina, piscina ha tocado! ¡Está apuntando al medio! ¡Vale! ¡Y el de la bandera va por ahí! ¡Y cuidao con la izquierda y la derecha! ¡En depós! ¡Han soltado nuestra bandera! ¡Devuelvo! 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 ¡No me digo! ¡No, tío! ¡Ahí! ¡Joder! ¡Tenemos la bandera enemiga! ¡Por ahí! ¡Tocadísimo, Franky! ¡Está a punto de terminar! ¡Vamos! ¡Por ahí, por ahí! ¡Vale! ¡Oh, el Martín! ¡Martín, hijo mío! ¡No, tío! ¡No le estoy manco, tío! ¡Es que nada, tío! ¡Tenemos la bandera enemiga! ¡Poca bandera estoy haciendo, colega! ¡Hemos tomado la bandera enemiga! ¡Tú, pues yo no les he visto! ¡Pues yo, escuchadme! ¡Bueno, pues ya está! ¡Ya está! ¡Todo en orden! ¡Yo no les he visto! ¡Yo no les he visto tan buenos, eh! ¡Todo en orden! ¡El Dani primero, el karma último! ¡La cosa volver a su cauce! ¡Sí, pero mira! ¡Yo he hecho lo que tenía que hacer, eh! ¡Tú tenías que hacer lo mismo que yo! ¡No te he hecho peor! ¡Lo han conseguido! ¡Es hora de cobrar! ¡Ayer me picabas tú! ¡No te vas a cagar! ¡Pero yo no he quedado mal! ¡Es que es diferente! ¡Yo estoy defensive y retó!